Y bueno, aquí estoy con Adriana Barrientos, ¡qué de tiempo! ¡Ah, linda! ¿Cómo estáis? Bien, pues, extrañándote ya en Tierra Brava. Ah, mirá. Yo estaba viendo el reality por ti. ¿De verdad lo veías ahí? Sí, claro que sí, lo veía ahí, muy entretenido. ¿Te gustaba? Sí, me gustó. Es otra Eva. ¿En serio? Otra Eva, sí. No es la Eva Diva, animando el Festival de Viña, no. Es la Eva cercana a la gente, la Eva que uno conoce tras cámara. Es que yo creo que es eso, porque la gente que me conoce sabe que soy así, pero es verdad que siempre se me asoció como a mal genio, como diva. Y bueno, yo creo que al revés, soy medio pava, fíjate, ¿o no? No, al contrario, es súper buena onda, apañadora con todos, apañadora con el Simón, apañadora con toda la gente del reality, a mí me encantó tu participación. Ay, que eres linda, que bueno. ¿Y quién no te gustaba? Ponte tú. ¿Quién no me gustaba? A ver, no me gusta el Jonathan que anda con la mamela, no. No, no, no hay caso, no sé, es como todo maqueteado lo de él y no me gusta mucho. Y mira que es guapo, ¿ah? Pero a mucha gente se le cayó un poco. Sí, el personaje no me gustó tanto, creo que está muy elaborado, como que no siento que sea él, yo creo que ese chico es distinto. Yo creo que está siendo como un personaje dentro del reality. Mira, oye, antes de que partamos, es tradición en este podcast, hay que hacer un salud y un cortito de tequila, así que vamos, vamos, que se puede. Te voy a intentarlo, uno, dos, tres. Uy, que está bueno. Bueno, así partimos. Respira, respira. No, no, toma, 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 toma. Uy, 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 uy. ¿Carretea esta noche? Esto dicen que te nivela, te va a nivelar, vais a estar en dos minutos, mira la cara, no, no, no te gustó nada. Es como haberme tomado, como haber tomado penicilina pura. Penicilina pura, bueno, para el refrio vos, ¿viste? Yo no entiendo cómo los mexicanos estamos todos los días. Porque no se refía, mira, estamos las dos acá como dos pollitos, ahora se nos va a quitar el frío. Ahora me voy a sacar la parca, obvio, salud. Al tiro. Oye, y entra la Daniela, tú eres amiga de la Daniela. Sí, le tengo mucho cariño a la Daniela, la conozco ese año. Y, bueno, compañera de trabajo, permiso, me voy a sacar. Sí, la Daniela Aránguiz, ex de Mateucci o no era ex de Mateucci, ya estoy entrando a picar así. Sí, nunca pololearon. Ah, ¿no? No, no, Luis pololeó solo. Pero me gusta esa actitud, me gusta, me gusta, sí, no, Luis pensó que estaban pololeando, pero no. ¿Y qué decía la Daniela cuando veía a Luis con la chama y todo esto? No, la Daniela es perrilla. ¿Sí? ¿No le dolía? No, a la Daniela no le interesa, no. No, a la Daniela es que lo ve como un amigo. De hecho, para que ya no te cuento, ¿sabes cómo le decíamos? ¿Cómo? Le decíamos la titi. ¿A Luis? ¿Por qué le decías la titi? Porque, no sé, era como una amiga, una cosa así, era como la amiga de Daricito. Me estás molestando. Te como, te como, te como, te veo. No, es como un amigo para carretear. No. Es el mejor amigo que tiene uno para salir de carrete. Y encima. Me estás dejando loca porque él se vende así casi que metro sexual y qué sé yo. Me estás dejando loca. A Luis, con la amiga le decíamos la titi y nos consiguió las entradas para la fiesta, me incluyo, porque también me consiguió entradas para mí. Y yo leí por ahí que la Daniela decía que entraba por venganza, entonces todo esto es como. No, venganza de qué, si ella lo adora, lo quiere como si fuera un hermano. Ya, pero nada, no hay dolor. Al final del día es como que si fuera su hermano, entonces cualquier cosa que se vea Luis. O sea, ella veía a Luis con la Chami y se reía, po. Ahora, te juro. ¿Sónde estás cuando no te interesa a una persona? Que a Luis le va a dar cagalera cuando vea llegar la Daniela Arangui. O sea, te prometo que se le va a caer el mundo encima. Es que yo creo que se va a esconder debajo de la falda de la Daniela. Uy, qué ganas de estar ahí, te lo juro que ganas de ser mosca y estar viéndole la cara a Luis. No, dijeran que la entrada iba a ser como cuando la Ilén Mía entró al reality y vio a Marcos Ferre haciéndole un masaje a la gala. Entonces decían que va a ser un poco así, como que la Daniela lo va a pillar con las manos en la masa, con la chama. Ah, no. Y eso. Ah, no, mañana ya vamos a Simón para contarles, se va a morir. Se va a morir. No, Luis, no, no. Oye, y si a ti te hubiesen propuesto entrar, ¿te habrías animado? No, la verdad es que no, me da un poquito de lata. Y mira, yo sabía que la Daniela iba por Fabio. Ya. Porque sus filtrales, yo no sé si puedo contarles. Sí, dale, 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 más tequila, más tequila. Dale, dale. Voy a dar una copita para contarla. Bueno, resulta, Eva. Ya. Que nos han llegado al canal donde yo trabajo. Ya. Unos videos de Fabio que son bien comprometedores. Unos videos íntimos de Fabio. Y se ve que Fabio está más poderosa que el burro que tiene. Pero es una cosa impresionante. No habíamos visto algo así desde que vimos una foto de Bruno Zaret y de Fabricio. Es que no te creo. Te lo juro que el nivel de Fabricio. Una cosa, pero cuando lo vimos, todos así quedamos. Pero qué onda, Fabio. Pero espérate, ¿y este video se filtró? ¿El video se filtró? Pero ¿está contento Fabio o está...? No, yo no sé. Fabio se veía súper cómodo. Y contento. O sea, se veía con eso dormido. Era un dragón enorme durmiendo. Pero una cosa que no se podía creer. No te puedo. Pero una cosa impresionante. Y ya empezaba a mirar con otro ojo a Fabio. Obvio. Y entre eso, Dani también. Empezó a mirar con otro ojo a Fabio. Y como que Fabio que apagó toda nuestra atención. Y Fabio está soltero. Fabio ya sé que está soltera. Así que a mí no me queda la menor duda que si Luis se llega a descuidar, va a quedar la escoba ahí. O sea, y la Dani que ya conoce algo a Luis y ahora conoce a Fabio. No. No tiene dónde perderse. Hay una diferencia enorme, enorme, enorme diferencia. Yo no te quiero comentar. Pero es una enorme diferencia. De aquí adelante, cuando Fabio salga del encierro, va a ser visto como un objeto sexual. Más que nada, Eva. No te puedo creer. Oye, ¿y esas imágenes ustedes las pueden tirar? No, poco. No, pues esas imágenes no corresponden. No. O sea, uno comenta, yo comenta aquí porque yo sé que de aquí no va a salir. No, nada, nada, aquí nada, no sale nada. No, yo te cuente aquí y esto no va a salir. Pero por supuesto. Pero se filtró esto de Fabio y yo no sé quién lo habrá filtrado, pero Fabio, Dios mío, que Dios me lo bendiga. Que lo cuide, que lo cuide. Que Dios me lo cuide, me lo bendiga, Fabio, claro. Ay, qué buena. Por eso la chama se ve enamorada. Yo sabía que yo era un ex. Con el Fabio, sí, po. Ay, ¿tú crees que la chama sigue enganchada con el Fabio? Sí, porque la chama, de hecho, cuando la mamela empezó a, como ahora con este tema, con el Fabio, un poquito de buena onda, ya se han dado como unos besitos. La chama empezó a pelear mucho. Como picar. Con la mamela. Se notaba él que todavía está enganchada y ahora entendemos. Ah, mira. No te culpo, chama. Claro, es que tú entendías y de antes, pues yo no cachaba, po. Qué buena. Ha sido, pero toda una novedad es el Fabio. El Fabio, mira tu A, mira tu A española. Y además que tiene un parecido a un actor que hizo una película que a la Daniela le gustaba mucho. Entonces a la Daniela desde el día uno le gustó y ya después cuando se empezó a filtrar estos videos ya quedó la escoba. Y te voy a decir algo, la pantalla no le hace juicio. Es más guapo. Es guapísima. No es el típico de hombre, el tipo de hombre que a mí me gusta porque es demasiado perfecto. Sí. Te juro que es perfecto. Es un Ken. Sí. La cara perfecta, las facciones, el cuerpo. Es como que tú lo ves y dices, esta cuestión es broma. Y es buena onda el de entrar en el encerrado. Es muy buena onda, sí. Claro, porque siempre lo muestramos como peleando con la pomela. Pero yo también entiendo que hay como tensión sexual ahí. Sí, hay una tensión sexual ahí. Sí, sí. Hay tensión sexual. Fabio fue de menos a más, pero es un gallo que dice las cosas de frente. A mí me cae muy bien y de hecho yo me fui como con mucho gusto de haberlo conocido. Sí, sí. Y Junior Playboy es buena onda contigo. Junior Playboy es buena onda conmigo, pero no, no, se pega a la cachá. Hay que decirle las cuestiones mil veces, se le van los enanitos para el bosque y deja las cobas. Es un personaje, Junior Playboy. Bueno, por algo está ahí. Sí, y hay una niña que duerme todo el día que no sé cómo se llama. La Chili, Arica. Sí, la Chili. Ella duerme todo el día. Sí, la verdad es que ha estado enferma una detrás de otra, una detrás de otra. Sí, pero es verdad que en la noche ella como que se activa. ¿Y se resfria mucho? Mucho, es que entre la comida, las moscas, mucho problema estomacal, mucho problema de diarrea, de gastroenteritis, olvídate. ¿Y hace frío en las noches? En las noches hace frío, de hecho es curioso porque en esa zona nunca llueve y hubo varias noches que llovió. Entonces, y después en el día calor, es como un clima bien especial. Y fue, o sea, en la tarde hay, por ejemplo, 30 grados. 26, rico, de hecho hasta a veces cuando no teníamos actividades tomamos sol, pero en la noche parca y súper abrigada porque hace mucho frío. No te puedo creer. Y esos cambios de temperatura más el tema. ¿Y la casa no estaba calefaccionada? Es un estudio grande que está dividido en dos piezas, la pieza VIP y la otra pieza, pero no, no cero calefacción, no tenemos ni cocina que vamos a tener calefacción. Y es verdad que cuando se encerraron el primer día y ha llovido y las camas de pajas se mojaron. Sí, la mía, la de la Camila y otras más se mojaron. De hecho, me tocó dormir con la chama varios días porque no me podía cambiar de pieza porque habíamos perdido la competencia y los fardos estaban mojados en las mantas. Así que me tocó dormir con la chama dos o tres noches. No, si fueron condiciones. Uno lo veía por la tele cuando yo decía, esto va a ser así como que vaya a llegar y a los diez minutos que estáis hecha en el fardo van a decir, pase a la cama suya que es aquella. No, era el fardo. El baño era el baño. Tú te encontrabas ahí en el baño. Cuestiones de dimensiones que tú decías, esto es irreal. Alguien hay que agarrarle dos puntos donde te dije porque en verdad, ¿infrahumana las cosas que veías en el baño? No, te puedo. No, impresionante. Sí. Bueno, y eso traía muchas moscas. Piensa que también estábamos rodeados de animales. No se podía tirar la cadena. No, que tenía que tirar arenita. No, areno. No, sí, bueno, ya te contaré. Pero cuéntame de ti. Yo bien trabajando en zona latina, zona estrella. ¿Cómo te ha ido? ¿Te gusta? Bien. Es bien entretenido, pero sabes que hay un puro problema. ¿Cuál? Que cuando la gente te ve en las fiestas arrancan porque saben que uno los tiene que ir para para hacer, aunque trato de no hacerlo. Pero, por ejemplo, otra vez fui a un evento desde los 10 años del Distrito de Lujo y tipo 9 y media de la noche cayó Tonka. Y yo trabajo en un programa de espectáculos y es un evento donde había también más prensa, pero había medios como revistas Velvet, qué sé yo, no dedicadas a las farándones, sino más bien dedicadas a la moda. Y hay un espacio en el programa donde es de moda. Y obviamente tuve que tomarle el look. Le dije, por favor, puedo grabar tu look a la Tonka, pero ella estaba súper incómoda porque sabía finalmente que era un programa de farándula. Entonces, complejo. Pero a tu favor debo decir que tú eres súper moderada y a mí me gusta, sí, es verdad, me gusta lo que haces, generalmente no hablas y no tienes información fidenigna de la fuente, eres bien seria, cosa que en farándula hoy día la verdad es que brilla por su ausencia, es cosa de ver lo que hay. Y a mí me parece que, o sea, si yo me encontrara contigo en un evento, no te huiría, todo es lo contrario. Si quisiera transmitirte algo, te lo diría a ti, mira Adriana, no es verdad esto, no es verdad lo otro, porque me quedaría claro que tú lo vas a contar así. Sí, claro. Entonces, en ese sentido, eres una calma, que haya gente como tú, iría siendo espectáculo. Olvídate, ha sido heavy, otra vez fui a un evento de Roberto Cox y dijo, no, yo con ustedes no hablo. Y claro, porque de repente hay periodistas de farándula que emiten comentarios que de repente no son fidedignos, que son, que se lo dijo una tercera persona y de repente también hay gente que le tiene mala, porque nadie es monedita de oro para caerle a todo el mundo. Totalmente. Y de repente esa persona que tiene mala va y llama a algún periodista y le da una información equivocada, errónea tuya para dejarte mal. Y muchas veces esas cosas no se chequean, esas fuentes no se chequean y de repente por poca rigurosidad uno toma las cosas que se dan en los portales y lo expone. Sí, es verdad. Y al exponerlo, claro, ahí nosotros comentamos si es cierto, si no es cierto, qué información tenemos nosotros, pero ya solamente con exponerlo en la pantalla ya uno queda como mal. Siembra en la duda, es verdad, pero es cierto, imagínate que fuese de ti, también te daría lata. Como obvio. O sea, yo he escuchado mentiras mías desde que salió del reality hecho. Pero si nos dijeron que había renunciado el día uno. A la primera semana, jamás renuncié. Porque la cara no estábamos jada y tú dijiste no. Y luego de eso entiendo que caíste en una enfermedad espantosa. Terrible. Que fue como una neumonía o una cosa así, pero casi que con suero por el reality. Y ahora seguro que me estás contando no fue tan así. Jamás renuncié, nunca renuncié, hasta que renuncié, digamos. Te enfermaste alguna vez. Me enfermé mucho menos que el resto. De hecho, yo al revés, todo el mundo andaba como con diarrea y yo andaba que no podía ir al baño porque es que no podía, entraba y vomitaba en vez de... Ay, sí, lo dijiste en pantalla. No podía entrar al baño. Y te diría que me refrié, me refrié, pero ponte tú mucha gente y terminó con suero. Eso es cierto. A mí nunca me tuvieron que poner suero. Y me refrié cuando se mojaron los fardos de paja, que ahí dicen que renuncié. ¿Y con suero quién terminó, por ejemplo? Todos. La Warren, el Jonathan, la Chili, todos, todos, todos. Le tuvieron que inyectar un suero. Sí, porque por el tema de la alimentación y de las moscas y todo, se agarraban muchos virus al estómago, a la guata. Pero ni renuncié, ni me pusieron suero, ni andaba llorando. Yo, la verdad, es que el mes que alcancé a estar, estuve muy feliz. Lo pasé muy bien y creo que me hizo, que fue una experiencia para mí muy rica. Pero cuando uno lee cosas, también dices, qué lata. ¿Cómo no esperan a salir y preguntarte? Porque es tan fácil como preguntar, oye, ¿renunciaste? No, no renuncié, hasta que renuncie. Y por eso estamos... Acá, hoy día. Oye, Eva y con la Pamela, yo pensé que ustedes dos eran amigas. ¿Son amigas? ¿No son amigas? Nosotras dos, yo creo que en los últimos cinco años de nuestra vida nos hemos visto cuatro veces. Ah, es poco. Nunca fuimos amigas. La Pamela no conoce mi casa, por ejemplo. Que para mí puede sonar tonto, pero es un límite entre que a alguien tú lo entras o no lo entras. Sí, es verdad. Pero nunca se dio. Si nos vemos, tenemos súper buena onda, nos cagamos de la risa, nos tomamos una copa, hablamos de repente cosas personales. Sí. Pero así como que tú digas amiga mía, no, nunca lo fuimos. Nosotros tuvimos un acercamiento en algún minuto cuando pasó lo de la hija de la Marisela. Sí, me acuerdo. Que ahí hicimos eventos juntas y todo. Y después de eso nos vemos esporádicamente, ya tendría que una vez al año, una cosa así. Muy poquito. Pero no obstante, yo le tengo cariño y creo que ella también me tiene cariño. Somos muy distintas. Dentro de Realty un día se pelearon. Yo me acuerdo que la Pamela te hizo callar ese día. ¿Cuándo fue? Porque no, ella estaba nominando a alguien, a la Guaren puede ser que estaba nominando y... Es que esas cosas uno no las de, Adriana, cuéntame tú. Estaba nominando a alguien y tú dijiste algo, creo que dijo, no me acuerdo bien si fue a ella o fue a otra chica que estaba nominando y dijo que la estaban nominando por débil. Y tú dijiste atrás, no, la estamos nominando por débil, la estamos nominando porque es una cuerda. Y la Pamela dijo, cállate, y como que se retrajo. Pero como que te iba a decir fuerte y al final lo dijo suave, como que se moderó. Ah, no caché. Y ese fue como un minuto tenso. Y después... Y yo caché, no, yo no caché. No, no porque... Es que bueno, después uno ha visto gente que te anda pelando por todos lados cuando uno lo ve en la casa. Uy, qué heavy. Y de repente digo, ¿cómo puede ser? Hasta podría llegar a dolerte un poquito el corazón. Porque de repente hay gente con la que tú te has entregado, con la que tú has hablado ciertas cosas. Y lo escuchas hablando. Ponte tú, a mí Luis Mateucci me tiene peinado para atrás. Con las chamas. Junior también me tiene peinado para atrás. Ponte tú, la Pamela también ha comentado varias cosas mías. Pero de la Pamela, se lo dije a ella en algún minuto, es parte de su personaje. Me espero cualquier cosa, digamos. Pero igual tú decís como, qué pena, qué lata, ¿cachai? Sí, pero bueno, ya pasó, ya estoy acá, estoy... Es muy complicado los reality viewers. Cuando estaban cerradas, la gente siempre habla en la espalda de uno, tratan de dejar de marco a la gente. Qué loco, qué loco. Y la gente está viendo todo esto y al final los que quedan más mal son ellos. Porque por lo menos, mi cuenta de Instagram en todos lados, cuando he hecho votación y todo, toda la gente te apoya, toda la gente te quiere. Se suben notas en el canal tuya y toda la gente dominando súper bonito, se rompió como el estigma de la Eva Diva. Me acuerdo, la Eva Diva con esos vestidos maravillosos de diseñores, me acuerdo, de Rubén Campos y todo. Entonces en ese tiempo como que la farándula de Eva, en énfasis, salió Diva con un vestido millonario. Entonces era la mujer Diva, empoderada, alcanzable. Usted jamás va a poder ser Eva Gómez. Y ahora cagando en una letrina, cagando en una letrina, Adriana. Y de la noche a la mañana, Eva era una persona absolutamente normal, más guapísima que todas, por supuesto. Linda. Bella y hermosa, pero además es bella con un corazón gigante. Linda. Y yo traté de ser súper consecuente. Yo todo lo que decía, se lo decía, que me hace gracia porque de repente un par de personas, así como Cawinera, yo me río. Primero, porque en un reality de física cuántica no vamos a hablar. Eso para qué le voy a decir una cosa por otra. Y segundo, yo decía algo y después me iba donde la persona. Oye, Luisa, es que tenía un tema con las mujeres de tu equipo, que era lo mismo que había dicho 10 segundos antes. Y siempre, que a lo mejor, también, que a lo mejor es eso lo que yo creo que hace ruido de mi personalidad, que es que digo las cosas de frente. Y como acá estamos acostumbrados al juego del teléfono. Sí. ¿Cachai? Es que eres española. Las españolas son de personalidad muy fuerte. Tenemos, de hecho, en español nosotros a Manu González. Ay, yo lo amo al Manu. Mándale mucho cariño. Y tiene una personalidad súper avasalladora, fuerte, un carácter. Entonces, de repente, ver a esta gente española con un carácter así es heavy. Y que se habla fuerte. Yo hablo fuerte. A mí me ves de afuera y pareciera que estamos peleando ahora en vez de hablar. Ay, me encanta. Pero son las formas, ¿cachai? Pero es entretenido. Entretenido. O sea, tú no habrías entrado ni por nada. Tú estás feliz con lo tuyo. Sí, lo que pasa es que entrar un realista implica muchas cosas. Yo soy mamá de un perrito. Y yo tenía ganas. Yo dije, cuando salió mi nombre a la palestra, yo dije, sí, entro con mi mascota. Pero mi mascotita, que de mascota no tiene nada. De verdad que es como una niñita o es como un ocito de peluche. Como que no la veo en la selva. Con los chanchitos, con las vacas, con el burro. Como que me daría miedo llevarla. Habrías estado súper pendiente de ella y no habrías podido desarrollarte. Bueno, la Dani Castro entiende que iba a entrar con su mascota y no sé por qué no está con la mascota adentro. Yo me imagino que finalmente era como que la producción tuvo que haberle sugerido que de repente un perrito de ciudad y que está acostumbrado a estar en casa, llegar a una selva, llegar a esas condiciones. Se te puede hasta perder porque de repente la acercan no es tan perfecto. No, es súper riesgoso. Me parece bien que no haya entrado la Dani con su mascota. Pero tú estoy feliz. ¿Cuánto tiempo lleváis ya trabajando en ese programa? Yo en Zona Latina llevo entre de visita en julio del año pasado. ¿De visita? De visita. ¿Te gustó la visita? Fue un día invitada y yo dije ya voy a ir un día porque no voy a ir más. Porque además que es farandul y todo, entonces yo me quiero desmarcar, yo ya no soy más farandulera y todo. Ya, me invitaron un día. Me dijeron, ¿sabes que lo hiciste súper bien y ayer te gustaría venir? Mañana, ya sí, parece que igual lo pases bien. Dije yo, ya voy a venir otro día. Después me dijeron, ¿sabes que sale alguien de vacaciones por dos semanas? ¿Podrías venir por dos semanas? Ya, bueno, me quedo dos semanas y me fui quedando, 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 quedando. Maravilloso. Y ahora ya estoy ya un poquito más. Un año y algo ya. Sí, no me tomaba vacaciones. Eva, no viajó desde 2018. No, tenés que tomarte vacaciones. A lo mejor por eso andás ahí como con las defensas bajas, que te enfermás. Sí, no me tomaba vacaciones desde 2018 porque desde que soy mamá de mi perrito no salí más de vacaciones. Cuesta. Me da miedo dejar a mi mascota con otra persona. Sí, sí, cuesta. Me volví absolutamente posesiva del pobre perrito y como que asumí un papel de mamá con la mascotita. Pero seguro. Y ahora, por ejemplo, los proyectos reality o esas cosas como que me asustan un poco porque no tendría con quién dejarla. Me da miedo, me da nervio. Toda la razón, yo te encuentro toda la razón. Si no estoy yo, la perrita encima no come. Oh, la tenés regalona mal. Está así. Es una bulldog francés chiquitita que pesa 10 kilos. Es así, es rubia. Ay, qué rica, qué rica. Me regalaron la perrita el 2018 y de ahí que no viaje más. Bueno, vaya a tener que hacer de tripas corazón y vaya a tener que pegarte una semanita para descansar. Yo también creo. Porque además estás con lo del canal, con tu programa y estás también, estás generando contenido erótico en... En unlock, unlock. Unlock. Sí, unlock. Cuéntame qué es, qué haces. Bueno, yo soy la mujer más sexy de todo Sudamérica. ¿Ya? Tengo mi página súper sexy, sensual y sin censura. ¡Ah! Perfecto. Donde ahí puedes conocer todo lo mejor de Viva. Lo más estupendo, lo más sensual. Incluso, por ejemplo, mujeres ingresan para ver qué es lo que ellos pueden hacer para sorprender a sus parejas. ¡Ah, perfecto! Entonces, por ejemplo, tú eres mujer y tú dices, ay, miércoles, hoy día estoy de aniversario, ¿qué puedo hacer? Y llega y tú ingresas a mi página de Unlock y yo, por ejemplo, te digo, aquí hay un striptease maravilloso que lo puedes hacer y con tal y tal es prenda. Incluso tengo una sección donde hay tacos con distintos tipos de tacos. ¡Ah, no te puedo creer! Entonces, yo me voy probando tacos y le voy mostrando a la gente cómo me veo con tacos y cómo me veo con un taco más bajo y cómo te ves con un taco más alto. O sea, son videos donde tú, además de mostrarte, me imagino que en ropa interior, sexy y todo, das como tips a las mujeres de... ¿Quieres sorprender a tu marido? Es muy... tiene una gama, pero amplia, enorme. Donde están todas las fantasías para los hombres hechas realidad y donde hay tips para las mujeres para ver cómo uno se puede ver mejor y cómo uno se puede mover. Perfecto. Porque a repente uno llega y, no sé, pero dice, ay, hoy día en la noche quiero recibir a mi marido de una manera especial. ¿Qué hago? ¿Qué taco uso? Si me pongo un taco a hoja y mi marido es bajo, yo me voy a ver de un metro a noventa. ¿De un metro a noventa? Se va a sentir actividad, ya. Entonces, es poco probable que un taco a hoja... Y además que de repente en los menesteres de recibir la marido te puedes caer y imagínate, terminas quedando una patita. Hasta ahí llegó la pasión. No, no, olvídate, terminamos en ropa interior. No, es la urgencia. No, no, eso no va. Puede ocurrir un accidente. Y además que general, siempre esas cosas van acompañadas de vino y todo. Entonces ahí buscamos el taco ideal. ¿Y tú lo haces sola? Y esto yo lo hago sola. Sí, yo siempre veré cosas solitas en mi página. Ah, pero es erótico. Entonces no tiene contenido sexual explícito. Eso tienes que ingresar para verlo. Ah, no te puedo... Ya, pero cuéntame. Porque eso es un secreto que solamente mis fans saben. Perfecto. Los que ingresan a Unlock y se hacen socios, ellos saben lo que pueden encontrar. Es un sinfín. Uno se sorprende. Pero, ¿y cómo llegaste ahí? ¿Quién te lo propuso? Bueno, yo viajé a Miami, siempre viajaba antes a Miami y el año 2015 justamente conocí a un chico que es de Perú y él trabaja en Miami y él me contactó. Y él me habían contactado hace dos o tres años atrás. Ah, ya te buscaban. Sí, sí, cuando ya habían otras chicas chilenas que ya estaban en la página y todo. Y yo como que no me motivaba mucho esto porque como que después de Morandé sentí que ya había pasado como la faceta sensual. No sé si a ti te habrá pasado, Eva, pero yo te juro que después de los 38 años, antes de la pandemia, como que mi sensualidad se fue a la espalda. ¿Antes o durante? Antes de la pandemia. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 43 al día de hoy. Y cuando yo tenía 38, como que sentí que dejé de gustarle a los hombres. ¿Me estáis molestando? Me estáis molestando. Mira, me pasaba lo siguiente. Yo iba a una discoteca con 35, 36 años y una discoteca y te juro por Dios que de 20 a 100, el hombre que yo quisiera lo apuntaba con el dedo y estaba ahí bailando conmigo invitándome un trago. Y después de los 38, 40 años, por eso justo en el periodo de pandemia y el estallido social, después de eso se volvieron a reactivar las discotecas, los lugares para salir y todo. Y de repente llego y salgo con 41 años, voy a una discoteca y te juro, Eva, si nadie me pesca. O bien mí, o bien yo, o bien mi cabeza me juega en contra. Eso puede ser. Pero también hay como, igual era distinto antes, porque antes se me tiraban encima, te lo juro. Es que yo también creo que es un síndrome post-encierro. Yo creo que la gente en encierro se fue como para adentro. O sea, yo, no sé, yo usé dos buzos que terminó el encierro y los tiré. Nunca jamás me puse, no me pinté, con suerte me lavaba el pelo. Para hacer las cosas en Instagram. Uno perdió como su sensualidad. Y creo que a los hombres les pasó que de estar encerrados también sin ver a nadie, como que se fueron para adentro y la salía a todos les costó. ¿No te acuerdas que tú salías ahí al tiro, empezabas a mirar la hora, me quiero ir, se me hace largo esto? Mirabas ahí a la gente, nadie se quería dar ni un beso por Adriana. No saludabas de besos. Eso generó como una distancia entre mi sensación social entre los mujeres con las mujeres, los hombres con los hombres y los hombres con las mujeres. Porque era muy violento acercarte a alguien porque uno como que tenía esta tranca del metro por el tema COVID y todo. Entonces yo siento que hubo un cambio en la forma de abordar a la otra persona post-pandemia. Esa es mi teoría. Pero, hombre, por favor, dejen de respetarme. ¿Qué eres tonta? Pero espérate, ¿estás soltera? Obvio que estoy soltera. ¿Por qué querís? Nadie más me ha querido faltar el respeto. No. Ponerse a ver en la página. Ahora te voy a contar lo que me pasó. Dale. Porque volviendo al tema. Filo, 41 años, estaría con mis pechugas grandes al aire, qué sé yo, a la discoteca y la papa. Ya. Nadie me pesca. Filo, ok, ustedes me tienen abajo, en el sótano. Así que al sótano me fui como material en desuso. Ya para ver cómo voy a resurgir. El material en desuso abrió una página. Y te fue la raja. El material en desuso salió ahí a medio vestir, echándome bronceador. Ahí llena de aceite, completa la orilla de la... Si filtraron los videos, va a estar en Estados Unidos. Pero viste... O sea, imagínate, el material en desuso con videos filtrados en Estados Unidos. La niña cuando nadie la quería, resulta que ahora se le filtran los videos de lo guapa que se ve. Imagínate. O sea, fue una cosa... Pero para que veas que es un tema tuyo también. Pero es que fue una cosa impresionante. No. ¿Sabes qué? La sociedad chilena te juzga y juzga a las mujeres. Después de los 35 años creen que las mujeres dejan de ser sensuales. Pero entonces, ¿qué queda para mí? Y yo hoy día, con esto de abrir una página con 41 años, demostré que las mujeres de más de 40 no solamente somos sensuales. Por Dios que sabemos cosas. Porque si no, mi amor, ¿por qué se ando filtrando los videos? Oye, se pasaron. Ahora les gustó. Ahora, señora. Tiene razón en una cosa, que la sociedad chilena tiene como ciertos cánones del que se debe y que no se debe hacer. ¿Ha tenido un costo social para ti? No. El de tener estas páginas, un costo familiar, tus padres, tus amigos. No ha tenido ningún costo. No, no, lo que pasa es que para mí el costo más grande fue cuando yo trabajaba antes porque ya de mí se espera cualquier cosa, Eva. ¿Tú crees? Sí, pero si fuera, es como decirle al negro piñera que alguien se sorprende que el negro lo pillan manejando curado. Imagínate. Es como que hoy no nos imaginamos que no lo pillan manejando curado. Que la gente que te conoce tu círculo. Si un día le llegara a pasar al negro ese, yo creo que nadie se iba a asustar. Y claro, mi círculo ya no. Fue tema cuando yo tenía 26 años y estaba trabajando en Monandés con compañía y yo era modelo de alta costura. Y un día mis compañeros modelos de alta costura me ven montada arriba de un toro mecánico con una falda corta y empieza el toro pa, 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 pa y me empieza a saber el toro y se me sube la falda y quedo con todo el popín con colales al aire, con las pantaletas. De paso se me salieron las extensiones de pelo. No te puedo ver. Terminó el caballero en la primera fila de Monandés con mi extensión se me salió la cortina. Me asustaba tanto, tanto, claro, los hombres me miraban el calzón pero las mujeres vieron el caballero mordiéndose el pelo. Mi pelo en la boca del caballero de Monandés con el primer filo de Monandés. No te puedo creer. No, si todo lo mío sensual queda medio cómico. Oye, no, pues no parece así porque está ahí en Estados Unidos rompiéndola. Pero por ejemplo, ¿y tú crees? Porque concordemos que los hombres chilenos son todavía, muchos de ellos son machistas. ¿Tú crees que esa profesión hoy día inhibió que tú tengas una pareja o las parejas que has tenido le importa un pito lo que hagas? No, no, sí, ya desde el minuto en que yo trabajé en Monandés con compañía e inmediatamente ella fue catalogada de 5 de 1. Para qué voy a dar con cosas. Mira lo que hace, trabaja Morandés con compañía. Sale con las pechugas. Mira tan grandes las pechugas. Y después cuando me las cambié, me acuerdo que recién no empecé a inflamar. Parecía una vaca. Era como un animal de circo. Me fui con las pechugas así, inflamadas, terribles a Morandés con compañía. Oye, pero que eres bruta, seguiste trabajando igual. No, seguí trabajando igual. Y me acuerdo que ya en esa época, por trabajar en Monandés con compañía, la sociedad que era más conservadora, inmediatamente se hace un paso al costado. Ya es la chica de la tele. Ah, no. Es que ella trabaja en la tele. Pero tú has sentido el peso ese de verdad, real. O sea, desde el minuto en que yo comencé a trabajar en la tele, me di cuenta que había parte de mi entorno, que era como el entorno más conservador y medio opus que tuve. Yo fui cadete de la escuela militar. No te creo. Sí, pues yo fui militar. Ah, mira, no te puedo creer. Sí, mi vocación era esa. Yo quería ser oficial de ejército. Yo estuve en la escuela militar. Es que me estáis dejando frente. Era cadete de la escuela militar y yo me lesioné. Y por eso empecé a trabajar de modelo. Me lesioné y mi recuperación fue fuera de la escuela militar. Y ahí justo había un concurso, un minchile. Me presentaron porque era muy llamativo que sea cadete de la escuela militar y me implantaron pechuga silicona. Y ahí cuando tenía que volver a la escuela militar, no quise volver porque estaba de pechuga silicona. Y obviamente que todas esas personas, que eran mi entorno inmediato, eran personas que ya eran súper conservadoras. Y que yo trabajara en la tele, en ese minuto ya a modelar, cuando iba a modelar el programa con Felipe Camiroaga y salía en calzones y sostén. Ah, te vi en la tele y saliste en calzones. Te ves súper bonito en calzones. O sea, tú has vivido toda la vida como quien dice señalar. A ti ya te importa un pepino. A mí ya cuando tenía 20, 23, 24 años, era como que la gente que es demasiado conservadora decía, no, yo no voy a salir con esta niña porque esta niña sale en calzones en la tele. Porque hoy yo desfilaba calzones. O sea, con razón que tú ya estás ahí vacunada de todo, te da exactamente lo mismo. Claro, ya en ese minuto ya se rompió y ya fui señalada, como dices tú, porque ya el hecho de trabajar en la tele, ya esto no pinta para nada bueno. Y encima, ¿cuál es la pena que hace en la tele? La tele no es que sea animadora, sino que sale modelando calzones. Y después, peor, imagínate si modelar calzones en un matinal era un tema. Imagínate lo que era estar en Morandé con compañía, con las pompas al aire, las pechugas recién operadas de este tamaño. No, poniéndole las pechugas en la cara. Me acuerdo que favorizó a Flores, que se yo, los sketches de humor, con el Kiki al lado y yo en Paños Menores, en un programa nocturno donde salía la Marlene aceitada bailando con su boa, donde salía la Lola Melnick. Y después salía yo. Fueron muchas y todas chicas estupendas. Bueno, entonces en ese minuto ya ahí se rompió todo. Oye, pero para que veas que hay excepciones, tú has tenido parejas que te han querido mucho y que tú has estado enamorada, incluso se ha hecho público. Digo, podrías decir, ¿no? Te lo digo en serio. O sea, hay excepciones de que la gente se enamora de ti más allá de lo que tú hagas. Sí, no, no les importa. Por eso te digo, afortunadamente, digamos. O sea, no les importaba porque ahora ya no tuve más pareja. Pero porque me preocupa eso, porque tú no quieres, porque no ha llegado nada que te merezca la pena. No, yo no quiero. No quiere. No, no, yo no quiero. La verdad es que no. Mira, ¿sabes qué? De repente siento como pena y digo, pucha, estoy muy sola, qué sé yo, día de lluvia, ¿qué hago? Justo me llamó la Eva para un podcast. Ah, me salvo la tarde. Pero, pucha, como que he tratado de buscar más compañía en mis amigos. ¿Tenís buenos amigos? Tengo muy buenos amigos. Eso es súper importante. Muy buenos vecinos. Eso es súper importante. Y la verdad es que uno tiene que tratar de acompañarse de esa gente que le va a tirar buena onda. Porque tener una pareja implica en varias cosas. Es linda la compañía, es lindo el romance. Pero, ¿qué pasa cuando esa pareja te empieza a generar problemas? Problema uno. Yo quiero ir a comer a tal lado. Ah, no, es que yo quiero ir a comer al otro. Ya, entonces hay que ir a comer donde él dijo. Hoy día no tengo ganas de levantarme y él quiere salir a carretear. Ya, tenemos que salir a carretear. Pero, ¿por qué? Yo no te veo así una mujer como tan sumisa. Vamos a comer allá y vos decís vamos. Vamos a... No. Pero es que en general si uno está en pareja uno tiene que se delega. Pero, ¿por qué? Tú podés decir, ok, hoy vamos a ir a ese, pero mañana vamos al otro. Claro, pero hay que ir a ese. Un día por ti, un día por mí. Si yo creo que al final transar... Es que ese es el tema, vos. Que yo no estoy dispuesta el día de él. Ya. Yo no quiero el día de él. Yo lo quiero todos los días para mí. Perfecto. Que se haga lo que yo diga y lo que yo quiera. Mandona, eres Mandona. Pucha, sí. ¿Sí? Ay, soy terrible. ¿Eres jodida? No, pero si fui militar. Pero es que uno no te... Pero me creo en general en la casa. Te juro. Y ya te andan marchando los pololos. Te prometo que yo no te imagino para nada ni jodida ni Mandona. Todo lo contrario. No sé por qué te imagino como súper cariñosa, súper cuidadora. Eso sí. Súper como geisha. Eso sí, sí. Soy súper cariñosa y todo el tema, pero... Cabrona. Pero tengo mi genio. Pues todo el mundo tiene su genio. Ay, no sé. Igual tengo mi genio y yo estoy acostumbrada a vivir sola. Y ya una persona que he vivido... Yo tengo una relación conmigo misma de 43 años. Entonces ya que son 43 años donde yo dejo una taza y yo dejo algo ahí y ahí ya está. Y el perro duerme conmigo en la cama. Y lo malo cuando uno se acostumbra a estar sola, que después te cuesta mucho cambiar ese estado. Tiene que ser algo tan re bueno, re bueno, re bueno, que te dé para decir ok, voy a sacrificar mi espacio, mis mañas, mis costumbres, porque son de una. No, y además que a mí me gustan los regalos. Claro, porque resulta que eso ha sido de toda la vida, porque con la Louis Vuitton y saliendo de Alonso Córdoba... Yo era, nunca me he hecho la loca. Entonces, yo siempre he dicho que a mí me gusta que los hombres sean generosos. Gracias a Dios yo trabajo y yo no necesito nada. O sea, agua, lugar, teléfono, tengo mi auto, tengo mi departamento, tengo mis cosas. Todo es chiquitito, pero muy bonito. Todo el mundo es chiquitito, muy bonito. Todo el auto es muy chiquitito, pero muy bonito. Tú te mantenís sola, perfecto. Pero es mía, yo me mantengo sola. Pero, pucha, a mí igual me gusta que me regalones. Entonces, de repente llegan y me dicen, Oye, Adriana, ¿por qué eres tan frívola? Y yo digo porque yo siento que al final del día, igual es lindo recibir el cariño. Y de ahí viene la frase, que nunca un te amo superará a un te deposite. Porque cuando uno recibe el mensaje del pololo, y luego le dice, mi amor, te amo tanto, ay, bacán. Pero cuando uno le ha comentado al pololo que uno vio una cartera preciosa, chiquitita, y era tan linda, y así de grande, y tan linda la cartera, gordito. Fui al mall, ¿cuánto sale la cartera? Sale tanto. Y el día siguiente llegan y te ponen, gordita, buenos días, te amo. Te deposité. Ay, yo me muero de amor en ese minuto. Espérate, ¿qué pasa si te llega con una imitación y te la lleva? No puedo. ¿Qué pasa si llega con una imitación y dice, mira, la vi igual en el... No, ¿cómo se te ocurre eso? Qué falta de respeto, Eva. ¿Y si llega con un cuchuflí? Me tiene falta de respeto, la Eva quiere el podcast. No, está bien que llegue con el chocolate, pero si el hombre trabaja, si el hombre con el que estás tú trabaja todos los días, y tú te arreglas preciosa todos los días, te preocupas de hacerte las uñas. Al tipo lo esperas con brachín, porque por último la plancha te pasas, pero lo esperas al hombre bien, porque yo creo que hay que esperarlo bien. No puede uno estar ahí esperando al hombre todo de esas trozos, porque ahí se metan todas las cuestiones. Sin chilote, con el moño, no, no. Como yo espero a mis amigos, no los puedo esperar, pues entonces tengo que esperarlo bien, producida, siempre bonita, entonces eso igual tiene que tener un premio, porque eso tiene un costo. Una retribución. Claro, por ejemplo, si van contigo, Eva, a comer un restaurante, pucha, van con una cabra estupenda, con su pelo rubio, bien maquillada, hay un gasto, hay una inversión, hay un tiempo que tú te tomas para mantenerte en sí, hay gimnasio, hay viento, hay de todo. Entonces, ¿cómo el tipo va a andar luciéndose por todos lados con algo? Esto es como pagar un arriendo. Ya. ¿Cómo, por ejemplo, tú vas a arrendar un departamento y tú tienes que pagar los gastos comunes, el agua, el gas, todo el tema, las construcciones no se arrendan? Bueno, entonces esto es lo mismo. Si tú sales con una chica, es obvio que aparte de pagarle la comida y todo eso, es los primeros días que sale, le invitas a comer y le pagas un plato de comito y de vez en cuando pucha para el aniversario, una vez al mes, a aparecer con alguna cosa, si la chica te dice, oye, me gustaron un par de zapatos, te deposité. Sí, perfecto. O llega con los zapatos o te deposité. Oye, ¿has pensado en hacer coaching de esta cuestión, ponte tú? No, tú nunca, si la que sabe sabe y la que no, bueno, yo creo que saben las mujeres todas. Lo que pasa es que en general yo creo que la gente se hace loca porque, bueno, cuando yo digo la frase, esa es siempre un te amo, es mucho que un depositepo, siempre un deposité, nunca un te amo, sobre la un te deposité como agravete, ay, se ríe, pero al final de ti igual es verdad, si uno está acá y uno recibe, ah, mira, me llegó justo una platita, el gordo, me depositó. Yo algo debo haber hecho muy mal, a mí nunca me han regalado una luz, no, 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 a ver otras cosas, sí, me pongo, no, tampoco, no, ahora yo soy de las que lo reciben en calcetines chilote y con la pinza, a lo mejor lo he hecho mal, pues, no, 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 te juro que voy a aplicar, yo estoy soltera, felizmente soltera, pero sí es que llego a no estarlo, a cambiar mi estado, me voy a arreglar, sí, no, sí, pero no me han llevado, porque él también ha ido, no es lo mismo, por la cartera no se la pone él, por el viaje vamos, los dos, no, vale igual, anda lo haciéndose contigo, es verdad, es verdad, anda su mujer bonita con un par de zapatos maravillosa, ahora yo soy, yo soy apretada, yo digo, en vez de una de esas tengo 30, 40 de la otra, y como me gusta a mí mucho el colorido, yo soy más de cantidad, así de cuestiones más, pero los viajes y esas cosas, y además esos son, esos son inolvidables, porque esos quedan en el recuerdo para toda la vida, como un pololo, ya, yo te puedo ir a comprar acá, pero un viaje, sí, te tiene que invitar a un viaje, ¿cómo van a estar pagando a medias el viaje? Sí, pero ponte tú, sí me ha pasado de decir, ok, es tu cumpleaños, entonces, yo pago los pasajes y tú pagáis la estadía, entonces, igual ahí está bien, seis meses antes, sin maleta, la cuestión, cachai, con mochila y todo, pues lo pago yo, y después ahí va a ir a un hotel un poco más rico, sí, pero es lindo, y uno como mujer se lo merece, independiente en la escala en la que estés, de repente, en una escala de alta sociedad, como igual gente que de repente no tiene tantos recursos, pucha, ese hombre que está en la casa, si no tiene los recursos, que le cocine, ¿para qué usted está cocinándole? Que cuando vaya a la casa, el hombre vaya, agarra, se remangue la camisa, traiga, vaya al supermercado, compre cosas ricas y se ponga a cocinar en la casa. Sí, es hacerte sentir amada, importante. Es verdad increíble, que el día siguiente en la mañana el hombre te prepara el desayuno, quizás ese hombre no te puede comprar una cartera, pero sí puede comprar unas cosas maravillosas para comer y pasar un momento espectacular. Toda la razón hay millones de gestos que en el fondo lo que te están diciendo eres importante. Que eres importante, obvio que sí. Cuatro preguntas, lo más breve posible. Ya. Tu sueño. Ay, ser feliz. Me encantó. ¿Eres feliz hoy día? Uff, no tanto, no como quisiera. Pero la felicidad es una decisión, ¿ah? Sí. Sí, se me han dicho. Así que todas las mañanas, así como uno se levanta y tenéis la disposición de tengo que ir a comprar al supermercado, tengo que ir al gimnasio, es hoy día voy a ser feliz, porque al final pasa por ti y vuelve a ti, así que es una decisión. Pero yo también quiero que seas muy feliz. Gracias. ¿Tu mayor miedo? La vejez. ¿Sí? ¿Tenía un tema con los años? No tengo años por las enfermedades. Porque yo soy sola, entonces vi un tráiler de la película de Augusto Góngora. Hoy sí. Y yo dije, pucha, si yo estuviera en el lugar de... No, no lo quiero decir porque cuando no lo hice lo decreta. Pero hay cosas, situaciones de la vejez como esa, que si uno está sola, que es mi caso, que no tengo hijos. Entonces yo no tengo alguien que a mí me cuide, que me va a cuidar, mi perrita. Entonces le tengo mucho miedo a eso porque estoy sola porque no tuve hijos. Es muy triste la vejez, sobre todo porque cuando más necesitas afecto, se te empiezan a morir los amigos, más sola te ve. Yo lo veo en mi mamá que tiene 92 años, necesitan mucho afecto, mucho cariño. Y en Chile además el viejo es súper triste. No te acompaña una buena pensión, no te acompaña, no hay recursos sociales ni herramientas que te puedan ayudar a vivir esa etapa como más alegre, juntando con otra gente, armándote viajes, armándote. Los viejos en Chile como que no hay. Y mi madre cuando estuvo iba a los restaurantes y decía no hay nadie de 90 años comiendo en un restaurante. En España está lleno. Se respeta mucho la edad. La edad no solo son arrugas, son experiencias, vivencias y mucho aprendizaje. Y se debería empezar a respetar más a la tercera edad acá en Chile. Aquí en Chile en general los abuelitos son como el cacho de la casa. Yo me he dado cuenta de que los ancianos no tienen ningún respeto. Cuando a mí me encantaría tener... Mi papá falleció, yo estoy solita, tengo solamente a mi mamá. Y pucha que me gustaría y que se falta. Sí. Un poder, si tuvieras el poder de algo. Hacerte invisible, volar, ¿qué poder tendrías? Ay, no, yo no quiero ver más allá de lo que ya veo porque creo que la realidad es muy dura. Ya bastante. Creo que la realidad es muy dura, al contrario, como esvadirme de la realidad porque a veces en realidad aquí están, ¿qué poder me gustaría? No, me gustaría tener el poder de ser feliz a toda la gente que está a mi alrededor. Precioso. Sí, de ser feliz a la gente. Ese poder, me gustaría poder sanar a la gente de las enfermedades. Simón dijo algo parecido a ti. No sé cómo se podría llamar, pero eso sería algo muy bonito, poder hacer algo por mi entorno. Que todos podamos disfrutar de esto. De tener la posibilidad de poder volver, que de repente el tiempo atrás, cuando hay gente que se le ha muerto a un familiar y no le ha alcanzado a decirte quiero, cuando se te suicidó un amigo porque tú no estuviste ahí. Wow. Heavy. Sí, hay tantos poderes, pero se trata de algo para mi entorno, de poder hacer feliz a alguien, de poder sanar a las personas de una enfermedad y el otro poder... ¿Cómo volver el tiempo atrás? El tema de volver el tiempo atrás. ¿Y te gustaría ser o te ves como quién? Moria Cassani. Moria Cassani. ¿Quién es tu...? Moria Cassani, el obelisco. Perfecto. Perfecto. Yo vendría siendo la ponida. Ay, me muero. Claro, porque acá no hay un símbolo como el obelisco. Buenísimo. Dios mío. Oye, gracias por venir. Ay, gracias. Adriana, se nos pasó volando. ¿Pero cómo se va a pasar el tiempo? Estuvo buenísimo, muchísimas gracias por venir. Me acortaron, la Eva me acortó, no, yo me puedo llegar a morir, me acortaron el tiempo, viejo. No, 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 podríamos hablar toda la tarde, estoy chocha que hayas venido. Si me quites que resumen, no se me resumir. Me encanta conocerte más, la verdad es que nos hemos visto varias veces, pero nunca habíamos hablado. Que te vaya increíble, así va a ser, que todos los días decidas ser feliz cada vez que te levantes. Y nada, que tengas un lindo retorno a tu casa. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos hoy día con Adriana Barrientos en el podcast de Eva. No olviden suscribirse, por supuesto. Y además estamos abiertos, auspiciadores, si quieren conversar con nosotros, el coque. Ahí vamos a dejar el teléfono. Muchas gracias.